Este es el cementerio de Amador, ubicado en el barrio del Chorrillo, en Panamá. Aquí yacen los restos de expresidentes, políticos, militares, escritores y centenares de panameños y este año, en el Día de los Difuntos, hubo poca afluencia de público por la COVID-19 y por el severo golpe a la economía por la pandemia. Muchos se pasean con cubos de pintura para arreglar las sepulturas y tratar así de conseguir algo de sustento. Agustín Lozaga dice que este año hay poco público en el cementerio. Panamá aún atraviesa los efectos de la pandemia en su golpeada economía. El año pasado se registró una caída del 17,9% del PIB, un desempleo que llegó a 18,5%, la tasa más alta en 20 años y la informalidad laboral escaló al 52,8%. El país, con 472.736 contagios y 7.317 fallecidos acumulados por la COVID-19, mantiene la pandemia con una tendencia sostenida a la baja de nuevos casos de hospitalización por el virus, que marca una tasa de positividad menor al 5%, lo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, se considera un parámetro de control pandémico.